3 sextos de 18, primero va el 3, sexto significa sobre 6, D es multiplicación y ahora 18, como hay multiplicación cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el de abajo, 18 entre 6 es 3, o sea división exacta, por eso el 3 de arriba baja con el por y acá divides, 18 entre 6 es 3 y 3 por 3 es 9 y ahí termina. Si la división no hubiera sido exacta, tendrías que simplificar y fin.